5 hacia atrás, listo, entiendes, hasta que indiquemos, ahora, empezar, vale, 5, 5 para atrás, jueguen los pies, gordila, aguanta y pierna, eh, 5, 5, dale, que tu peso trabaje, que tu peso trabaje sobre tus hombros, vamos, no sabe lo que siente su mascota en glasa, no, vamos, un poquito más, un poquito más, 10 segundos, un poco más, ok, pausa, vamos, pendones, en la espalda, en la caminata, atención al dorsal, cuando subas, pie izquierdo, sube mano derecha, si, y cambia, listos, el que pueda subirlo bastante, hágalo, listos, empezar, dale, de derecho, mano izquierda, y viceversa, ordena, 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 vamos, vamos, muy bien allá, Marisa, muy bien allá, vamos, vamos, ya vamos, por la altura de la espalda, vamos, vamos, sigue, 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 un poquito más, ok, alto, de pie, vamos a la raya aquí, vénganse, vengan, ¡P juntamos, caminata, caminata! ¡P